Recién acaba de terminar el encuentro contra Nuevo Chicago, triunfo de Estudiantes 4 a 1. Recién se pudo liquidar el partido con dos golazos tuyos, Miguel. Uno a mitad de cancha, ¿lo viste adelantado al arquero? Sí, ese tema lo habíamos hablado con Sinchi, nos quedaba una pelotita ahí cerca de cancha porque jugaba muy afuera del área y bueno, apenas tuve la oportunidad, fue arriba. Los dos goles casi calcados, uno lejos del área y uno cerquita del área. Pero gracias a Dios, un trabajo bárbaro del equipo, la forma de jugar, el respeto y obviamente respetando esta camiseta, este buzo, estos colores, para todo dejar bien identificado lo que es el Estudiantes de Buenos Aires en esta categoría. Miguel, haces hincapié en el respeto y también un detalle no menor es el grupo que se conformó. Sí, en verdad que somos todos los muchachos y se sumaron un par que sienten lo que es nuestra casa. En lo que es el Estudiantes de Buenos Aires, el gran pinche, el matador y bueno, día a día, partido tras partido, se está armando un grupo y bueno, se está volcando en lo que es el campo de juego, aunque eso es lo fundamental. Un nuevo triunfo, se están acercando a los punteros, Deportivo Español, Comunicaciones, ¿hay expectativas también a medida que pasan los partidos? Y obvio, obvio, los resultados, eso vos entraba en buen camino, en resultado una cosa, pero más en rendimiento del juego que es, se evalúa más como forma de equipo y forma de grupo, ¿no? Y hoy por hoy estamos bien armaditos y chicos que se están recuperando algunas lesiones, pero bueno, gracias a Dios los resultados se están dando. Gracias, Miguel. Un abrazo y bueno, estos goles para mí, hijo Fede. Gracias, Miguel.